Muy buenas a todos, bueno como estáis viendo, Modern Warfare 3, mapa de terminal, dominio, bueno llevo carroñero, lineadura y tirador y la ACR con cargadores grandes y silenciador Bueno, como estáis viendo, una muy buena MOAB, vais a ver que prácticamente in extremis, in extremis, in extremis, baja final a causa de la misma MOAB, ¿no? Y bueno, hubo un momento que pensé que realmente, pues, lo típico, ¿no? Que ya ves el marcador 199, eres que aún queda prácticamente un segundito o dos para que explote la MOAB, ¿no? Y estás ahí como diciendo, bueno, explotará, no explotará, esos momentos así un poco de tensión, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque como habéis visto en el título he puesto posible Modern Warfare 4 o Modern Warfare Ghost, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo que con una MOAB de fondo de Modern Warfare 3? ¿Vale? Y más o menos, pues, deciros qué es lo que yo pienso o qué es lo que me gustaría, ¿no? Así también entramos en un pequeño debate, como ya sabéis que me gusta deciros muchas veces, para que vosotros, pues, bueno, también me pongáis vuestras ideas a ver qué creéis que puede ser mejor, ¿no? Entonces, bueno, a ver, como ya sabéis, ¿vale? Yo soy bastante jugador de lo que es más de la saga de Modern Warfare, ¿vale? Ya sea el momento que salió el 2, ahora, por ejemplo, pues, que está el 3 y que ahora, pues, que se está hablando posiblemente que si la salida del 4, aunque sé que queda bastante tiempo, ¿vale? Pero, bueno, ya se está rumoreando, ¿no? De que a lo mejor, pues, ya no se llama Modern Warfare 4 o a lo mejor se llama Ghost o, bueno, vete a saber lo que se le está pasando a ellos por la cabeza, ¿no? Yo realmente, a ver, dentro de las 4 o 5 cositas así más puntuales, ¿no? Me gustaría que se llamase Modern Warfare 4, ¿no? Porque eso significa de que están siguiendo más o menos unos mismos pasos, ¿no? De los que ya llevan haciendo desde Modern Warfare 1, que van modificando, pues, a lo mejor, pues, bueno, para hacer el Modern Warfare 2. El Modern Warfare 2, que hay mucha gente que dice que es, digamos, una copia del 3, ¿no? Bueno, o el 3 es una copia del 2, más o menos así, ¿no? Pero yo soy más estilo de que sigan con ese tipo de saga, a no ser que le llamen Ghost, ¿vale? Y ya quieran tocar algo, ¿no? Seguramente que es lo que van a intentar, ¿no? Van a intentar toquetear algo, seguramente, ¿vale? Porque si no, pues, seguramente, pues, se llamaría Modern Warfare 4, casi, casi seguro, porque ya ese título tiene tirón ya de por sí, ¿no? Entonces, si cambian el nombre es porque realmente van a cambiar algo, ¿no? Miedo me da, miedo me da, porque ya sabéis que, al menos, soy partidario de decir muchas veces que lo que va bien no lo toques, ¿no? Si va bien, ¿pa' qué toques? Es una tontería, ¿no? Entonces, no sé, no sé si se van a inspirar en seguir más o menos un poco la saga de Black Ops 2, no sé, ¿sabes? Por el momento hay mucho rumor, ¿sabes? Sobre todo de si se llamara Modern Warfare 4 o si se llamara Ghost, todavía es un rumor, todavía es un rumor, pues, prácticamente todo, ¿no? Simplemente, pues, bueno, ya sabéis que prácticamente seis meses antes de que salga el juego siguiente, pues, ya prácticamente todo el mundo ya está especulando que si se llamará así, se llamará tal Pascual o como se llamará, ¿no? Pero, bueno, yo creo, creo que, al menos, a falta de seis meses así prácticamente de que salga el nuevo juego, pues, deciros que yo creo y me gustaría que se llamase Modern Warfare 4 y que más o menos, pues, siga, a lo mejor, no la esencia total de lo que es el Modern Warfare 3, pero que sí que continúa, a lo mejor, pues, lo de las rachas de especialista que es una cosa que he hecho muchísimo, muchísimo a faltar porque prácticamente todo Modern Warfare 3 me lo he pegado con las rachas de especialista y ahora, pues, realmente lo noto muchísimo, ¿no? El que no se te chete el muñeco de esa manera, ¿no? Bueno, aquí, como estáis viendo ya, última baja, la racha de la MOA, como he dicho, prácticamente, mira, el marcador, 197, pensaba que no iba a explotar pero, bueno, gracias a Dios, pues, bueno, no sé por qué, pero ahí se paró el contador en un momentito para que me dejase tirar la MOA, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, espero que os haya gustado, que la votéis y la comentéis, como digo siempre y a ver qué os parece a vosotros, pues, que se pueda llamar Modern Warfare 4, si puedan cambiar algo, si no puedan cambiar algo más o menos, qué es lo que vosotros opináis o qué es lo que a vosotros os gustaría que pasase, ¿no? en el próximo juego Bueno, habiendo dicho eso, me despido ya y nada, nos vemos en el próximo vídeo Chao